¡Hey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Yo soy Persifere y Andoco Melani Baby Vamos a acceder a FM Khaled, Kila y Dani Riva Dime, güey, juntes Sí Va a escuchar, nos miren Va a dejar su comentario en nuestro último video Vamos Oye, comenzó bien, me gustó, después me cae en tronco duro Uff, que melodía Y si sigue con el O sea, si sigue con una melodía así Uff, lo máximo Parecía, ¿verdad? Siento que es un flow Flow este, la Elite Kila con Con Thiago Un poquito más comercialón de repente Pero por ahí va la línea Sí, sí, sí Qué buena canción, ¿eh? Un día me calientas Y otro me da frío Está buena Está buena, la línea está muy buena A veces no entiendo ¿Por qué nos perdimos? ¿Te parece que hay un ruido de oferta eso? No, me calientas Y Dani Claro, esa es la figura Qué bien Valió la pena el tiempo que pasé contigo Pero y solo busco estar bien conmigo Bien Uff, qué 20, ¿no? Me dejas de creer Si no me quieres ver más Entonces dime en qué hombro vas a volver a llorar Si todo mi amor te entregué Y no te pudo alcanzar Mejor dejo de intentar Sí, 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 pero es bueno Me gusta Qué bien, me gusta Oye, escucha que eso me veía el asiento criminal Sí A ver, a ver, le, 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 le Oye, sí, sí, sí Ah, sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Flipes Altísimo de edad ¿Te das cuenta? ¿Cómo lo vertes? Chapainta lo duro de Slip King Abrir Ok, una barra Ay, qué buen tema, me gusta Ay, qué bueno, te juro que el coro me gusta muchísimo Siento que está demasiado brutal Sí, a mí también Ay, qué buena subida Oye, qué buen coro, me gustó muchísimo Qué buena, me gustó mucho, mucho Es el primer tema que hemos escuchado del disco hasta ahora Me parece que está criminal La valla está alta Así que vamos a seguir escuchando el tema del disco Así que nada gente, seguimos en vivo Si te gustó también, comenta